Música Bueno mi gente linda, el día de hoy vamos a hacer un intro para nuestro canal pero lo vamos a hacer en Filmora te voy a dejar el link aquí abajo para que tu descargues Filmora Go totalmente gratis y voy a utilizar la versión gratuita descargar gratis, lo descargas porque yo ya lo tengo sirve tanto para Windows 10, Windows 8, para Mac y también 64 bits tu sistema operativo, nada más luego de descargarlo lo vas a instalar, es lo mismo de siempre una vez que lo tengas instalado te vas a Filmora y te va a aparecer así, lo mismo que a mí si tienes algún problemilla con la instalación pues me dices para yo hacer un videito y explicarte, pero si logras te mando un lindo like listo, nos vamos a ir a títulos y nos vamos a ir a apertura estos son los intros que tú tienes tienes 25 intros de todos ellos tienes 25 intros y de todos ellos vamos a elegir uno el que más te guste a mí me gustó esta aunque esta también está muy chula listo, esta ya la he descargado por eso vamos a trabajar con ella le das clic derecho si está con una flechita le das clic derecho y descargar ahora y te lo va a descargar pero yo voy a utilizar este y lo voy a agarrar con clic izquierdo y lo voy a traer a la parte donde dice uno para el videito esto es para el audio y lo voy a reproducir como puedes ver no tiene ni audio ni nada ahora lo vamos a editar haces doble clic encima y lo vamos a editar en este caso yo voy a poner el nombre de mi canal Madep y voy a poner el último color que yo quiera aquí tienes todos los colores esa es la que más me gusta a mí le podemos dar animación a nuestras letritas como puedes ver puede ser en ondas estilo cine es depende de ti aparece letrita por letrita esta es de esta está muy chula salto pulga aleatoria también le vamos a poner aleatorio aleatorio ¿qué te parece? o salto pulga a ver vamos a poner salto pulga eso está más genial salto pulga le vamos a aumentar un poco de tamañito le vamos a poner 94 ¿qué te parece? 95 y le vamos a poner play para ver qué tal se ve esperen salto pulga pues está chula hasta ahí listo le ponemos ok puedes cambiar la letra si tú quieres pero en este caso yo le voy a mantener puedes ponerle negrita cursiva todo si tú quieres la puedes ordenar la puedes entregar muy bien no pasa nada depende de ti listo una vez que hayamos hecho esto nos vamos a ir a elementos puedes ponerle efecto efectos son los filtros pero la verdad no bueno yo no la utilizo para hacer intros vamos a hacer un elemento y ¿qué te parece esta? igual te va a aparecer como descargar aquí y tú ya sabes clic derecho y le pones descargar la voy a poner encima espera espera voy a subir esta parte y voy a poner encima de esto voy a agarrar y lo voy a poner encima y voy a poner play a ver qué tal si tú quieres que aparezca al final este lo puedes decorrer un poquito y puedes jalarlo para mientras más elementos cargues más pesadito va a ser vamos a poner de vuelta no no está durando mucho ¿verdad? entonces vamos a poner un poquitito más aquí y lo vas acomodando como te digo mientras más elementos le pongas más pesadito va a ser y hoy se va a poner un poco más lento pero vas a ver que al final va a quedar muy chulo porque cuando ya lo descargues pues lo va a ser recorrido no te preocupes luego de eso podemos ponerle otro elemento ¿qué te parece? unas nubes vamos a ver la jalas así que no hay problema le puedes empequeñecer le pones play otra vez como puedes ver se vuelve más lento así que no te me preocupes si quieres que este este movimiento esto pase dos veces puedes hacer dos mira agarras otra vez lo pones y lo empequeñeces mientras como te digo perdón que te repitan mientras más elementos pongas se va a hacer la reproducción un poco más pero cuando la descargues pues va a estar bien no te preocupes ¿qué te parece así? nuestro estilo pulga creo si no me equivoco no aparecen las letras como las teníamos como estilo pulguita era salto pulga ¿verdad? ok vamos a ver parece directo vamos a hacer otra vez o le vamos a poner aleatorio a ver qué pasa y lo voy a volver a reproducir lo voy a dejar lo voy a dejar en salto pulga y una vez cuando ya lo ya lo lo voy a dejar en salto pulguita nuestro texto porque bueno ese nos gustó espero que a muchas les haya gustado el salto pulguita exacto luego de que haga eso les prometo que este intro lo voy a subir para casi todo 2020 se los prometo como les digo mientras más más elementos pongas se va a volver un poquito más lento pero al último va a correr como todos los videos normal pila puedes añadir si quieres tres elementos como puedes ver tienes mucho para explotar pero yo solo voy a utilizar las nubes un poco de chispitas si quieres meter tu cara tu cara o algún emotivo importar archivo vas a importar un archivo digamos que tienes una miniatura de tu carita o de tu como se dice de tu avatar de ti por ejemplo voy a ir a descargas creo que tengo aquí creo que tengo en descargas como mi avatar de mi este es mi avatar entonces si yo quiero que aparezca encima de mi video ay perdón perdón lo arrastro y como puedes ver me aparece pero lo voy a poner un poco más chiquito que te parece y le voy a añadir un elemento más pero se va a hacer muy lento y no van a poder verlo pero cuando lo descarguemos vas a ver que va a quedar chulísimo porque tenemos que añadirle música más le vamos a poner este elemento más un dedito de like el dedote está muy largo está muy grande perdón lo vas así acomodando lo vas y lo vuelves a reducir vamos a comenzar de cero como puedes ver se hace más lento pero no te preocupes listo aparece tu carita y ese negrito es porque esta parte esta parte está le vamos a poner aquí desde el principio va a aparecer esto esto también ahora vas a ver que no va a aparecer ninguna pantalla negra listo y si tú quieres modificar tocas tocas doble para modificar el tamaño doble clic puedes ponerlo aquí si quieres vamos a reproducirlo otra vez pues me parece que está chulo para que sea y ahí está nuestro salto pulga está muy chulo ¿qué les parece nuestra intro? para ser novatos pues está súper buena y luego ya vamos a ir mejorando ¿para esto cómo lo ponemos? un poquito más pequeño lo vamos a reproducir otra vez te recomiendo que lo reproduzcas varias veces para ver qué tal cómo te está quedando si está muy pequeño si lo tienes que engrandecer si tienes que cambiar de color por favor qué les parece lindo sería hacer un envío listo un poco pequeñito un poco tan pequeño para que la gente lo vea listo listo a este le vamos a cambiar de color haces doble clic y te va a decir el colorcito le podemos poner color amarillo con negro a ver qué te parece reproducir algunos colores son automáticos en estos elementos porque no puedes modificarlo mucho pues sí me parece que está chulo ahora vamos a ponerle un video ah no perdón le vamos a poner música vamos a ir a audio y vas a descargar vas a descargar cualquiera que a ti te guste y obvio que te vas a bajar abajo porque en abajo se va a poner siempre encima del texto no sé si eso se dieron cuenta siempre encima del video van a pegar sus elementos van a extraer agarran con clic izquierdo y lo jalan para aquí abajo siempre encima del texto no abajo tampoco a su lado siempre arriba para que aparezca encima de eso no sé si me entiende y ya saben añadir te vas a medios te importas una miniatura o quieres poner la palabra suscríbete aquí entonces lo añades no pasa nada le vamos a poner un audio como puedes ver no tengo muchos audios pero vamos a descargar uno ya que estos están sin derechos de autor y no te va a hacer ningún lío en youtube o puedes importar tu propio tu propia música no tienes muchas músicas no tienes mucho no tienes muchos audios pero mira tienes alegre y optimista tierno nostálgico rock electrónico vamos a poner rock electrónico ya tengas la música seleccionada entonces ya sabes todos los elementos que vayas a poner encima del texto o del intro que vas a poner pero si le vas a añadir una música la pones debajo arrastras click y lo arrastras aquí o o simplemente tratas de darle doble click y automáticamente se va a acomodar en su posición pero ya sabes tú tienes que reducir el tamaño quitar el tamaño y listo lo vamos a descargar nos vamos a ir a exportar intro mader le pones donde guardar en que archivo lo va a guardar en mi caso lo va a mandar directo a escritorio te dice el tamaño la duración que no sea mucho tu intro que no sea largo ni extenso porque muchos de nuestros seguidores no quieren que una introducción sea muy larga entonces se va a ir descargando y lo voy a reproducir el video y vas a ver que no se va a poner lenteja no se va a poner nada vamos a esperar hasta que descargue porque está en 6% 100% cuando termine te va a decir te doy un recordatorio de sonido apagar la computadora o no hacer nada ponle un recordatorio de sonido si vas a hacer otra cosa como puedes ver no es no se queda como en el anterior que venía pasito no en aquí ya es todo directo y como puedes ver está muy chulo y lo voy a utilizar espero que te guste lo que hemos hecho y esta intro te sirva mucho para hacer el tuyo ya sabes te vas a títulos te vas a apertura tienes 25 intros donde tú puedes editar como a ti te la regalana gana pero si le pones elemento incluso el programa se va a cerrar si es muy pesado pero si tienes mucha memoria en tu computadora y tienes una computadora super ágil no se va a poner no se va a poner así como lenteja como en el mío pero en el tuyo se va a poner super rápido entonces puedes aprovechar max pero si tu computadora es un poquito lenta no tienes mucho espacio pero quieres hacer una intro te recomiendo que no le pongas muchos elementos porque si lo estás haciendo tan detallado a veces se te olvida volverlo a repetir y se va a volver a cerrar y vas a perderlo todo o tal vez te diga al volver a abrir que tienes un archivo que si quieres recuperarlo pero no va a ser como estaba entonces te recomiendo que no le cargues muchos elementos espero que te guste y espero que te haya servido de mucho un beso a distancia hasta la próxima